Para que nos diga qué significa este auto que se abre nuevamente con este proceso de Anchicaya, con los muy buenos días, doctor Cristian Gutiérrez, los saludamos desde Enlace Radio, ¿cómo va? Muy buenos días, Luis Alfonso y a toda la mesa de trabajo. Así es, nos enteramos ayer por una notificación por Estado, esto quiere decir que se publicó por el despacho que está conociendo el proceso de Anchicaya que se había vuelto a poner en marcha este proceso. ¿Qué quiere? ¿Qué nos notificaron? Que entramos a la etapa de pruebas, son 40 días en los que se van a practicar las pruebas y donde nosotros como demandantes podemos solicitar otras, los demandados también pueden solicitarlas y se entra el rumbo final de lo que es este proceso contra el relleno regional que se conoce como Anchicaya. ¿Por qué estaba tan quieto este proceso? El proceso quedó quieto porque se declararon, se decretaba hace año y un mes medidas cautelares. Tengo entendido que la empresa Anchicaya solicitó que se agilizara el proceso para levantar las medidas cautelares que los tienen detenidos. Esto quiere decir que ellos quieren seguir con esa construcción, quieren seguir con esa pretensión de construir ese relleno regional al lado del relleno de revivas. ¿A juntar más pruebas? ¿De no juntarlas este relleno podría ser una realidad? La pretensión principal de la demanda es que este relleno no se materialice en Barranca Bermeja, en esa zona sustraída dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado. Lo que la magistrada solicitó fue que la UIS comisionara un experto en ingeniería ambiental para que verificara los terrenos y verificara el riesgo que se levanta sobre la Ciénaga. Pero la prueba principal es el plan de ordenamiento territorial que se le pide al municipio. El municipio debe aportarlo al proceso para verificar que no estaba contemplado como uso de suelo, dentro de sus usos de suelo, la construcción de un relleno regional en esa zona de Barranca Bermeja. ¿Hay más demandas en contra de este relleno o es la única que está en proceso la suya, la que ha instaurado, doctor? Esta es la única acción judicial que tengo entendido existe, es la que va más avanzada, es la que detuvo el relleno. Si hace un año no se decretan esas medidas cautelares, hoy no se estaría disponiendo en reviva, sino que también estaría otro relleno abierto para los 26 municipios de Santander. ¿Qué pasa si en 40 días ustedes no llegan a tener las pruebas que solicitan abrir nuevamente este proceso? Pocho, ya dentro del proceso ya hay aportadas unas pruebas. Esas pruebas van a ser valoradas. Por esas mismas pruebas fue que se decretó esa medida cautelar que detuvo el relleno sanitario, la construcción de ese relleno. Esas pruebas también van a ser valoradas. Además, el magistrado que conoce el proceso solicitó unas pruebas adicionales. ¿Cuáles son? La de comisionar a la Universidad de la UIS, que es una universidad de prestigio de Santander, aunque sus estudios no han sido muy acertados últimamente. Comisionar a la UIS para que designe un ingeniero y valore el terreno como primera prueba adicional. Y la segunda prueba adicional fue solicitarle al municipio aportar el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión de residuos sólidos. Estas son las tres pruebas que falcan en este proceso y que, por supuesto, en estos 40 días vamos a hacer todo para presentárselas al magistrado. ¿Qué tipo de acción es esta, doctor Cristian? Le saluda a Pedro Ceriche. ¿Una acción popular? Saludo a Pedro, sí. Esta es la acción popular que se radicó en el 2013. Imagínense, la ley tiene contemplado que una acción popular se resuelva en nueve meses, pero por la congestión judicial, por todos los trámites, por todas las dificultades que se presentan en los procesos, hoy en el 2016 apenas entramos a la etapa aprobatoria. Afortunadamente, hace un año se decretaron las medidas cautelares con la colaboración de los funcionarios del momento, la doctora Elmira Valencia, Aldemar Rueda, y algunos asesores del despacho que colaboró, del despacho del alcalde, bueno, que en ese momento colaboraron. Hoy tenemos todo el respaldo del doctor Dario Echeverri para seguir avanzando en este proceso y que este relleno regional no se reacte y entre en funcionamiento, porque eso sí sería completamente lamentable para Barranca Bermúdez. En ese auto hay una serie de personas que, según lo le digo, y si lo interpreto así o me corrige, doctor, no les permiten ya que sigan siendo testigos de este proceso. ¿Es así o me equivoco? Sí, Pocho, lo que ocurrió fue que en ese momento, en 2003, estamos hablando, 2013, comienzo de 2014, solicitamos los testimonios de unas personas. Por ser innecesarios ya, por basarse en la decisión final sobre las pruebas científicas, sobre unas pruebas técnicas, no son necesarios los testimonios, y así lo consideró la magistrada, por eso dijo que no los iba a escuchar, porque no eran necesarios. Se necesita el plan de ordenamiento territorial vigente, el plan de gestión de residuos sólidos, y el concepto de espíritu que va a designar el rector de la Universidad Industrial de Santander. Eso es lo que necesitamos. Por último, doctor, ¿hay argumentos sólidos para que por fin dejemos de hablar de este tema de Anchicayao, o vamos a tener que retomarlo nuevamente por estos días de volver a decir que Anchicayao puede ser un peligro para el tema ambiental en Barranca Bermeja? Lastimosamente, el tema de Anchicayao se revive. Afortunadamente, las medidas cautelares siguen vigentes. En Anchicayao no se puede cortar ni la hierba, porque seguirían en desacato, tal como está el incidente de desacato abierto en ese proceso, pero vamos a escuchar nuevamente de Anchicayao, sobre todo en estos 40 días donde empieza la etapa probatoria, que concluirá con una sentencia, según la queremos nosotros, ordenando revocarle la licencia que les autorizó la construcción de ese relleno sanitario regional. Usted como es un hombre cercano a la administración municipal, ¿ya tiene conocimiento de esto el alcalde Darío Echeverry? El alcalde ya conoce de esto, conoce también la oficina asesora jurídica y ya están adelantando las gestiones para conseguir el plan de gestión y enviar el plan de ordenamiento territorial. Lo importante es que contamos con la colaboración del doctor Darío, porque ese fue su compromiso y así lo está demostrando. Todo el respaldo para que este relleno regional no se materialice y que para que pronto también salga el relleno sanitario de reviva. Muchas gracias, doctor Cristian Gutiérrez, por ponernos en contexto de esta situación y entonces se reabre el proceso de Anchicayao. Muchas gracias.